Clima extremo, falta de alimento, caos vial y el nacimiento de un bebé sucedieron durante los más de tres días de duración del Festival de Arte y Música de Woodstock, que se realizó un día como hoy hace 50 años en Bethel, New York. El festival inició el viernes 15 de agosto bajo el contexto de la invasión imperialista estadounidense a Vietnam, que los jóvenes rechazaban. Al mismo tiempo, exhortaban a un mundo de paz y amor, lema principal del movimiento hippie. La música comenzó con Richie Heavens, cantante de folk, quien tocó casi tres horas debido a que muchos de los artistas que tenían que subir al escenario después de él se quedaron varados en el tráfico. Heavens dio paso a la banda de música psicodélica Sweetwater. Posteriormente, el cantante de folk, Bert Sommer, hizo su aparición, seguido por el virtuoso del citar, Raby Shankar, y el músico Tim Hardy. Después de la una de la mañana, la activista Joan Baez se encargó de cerrar el primer día del concierto. Durante el mediodía del sábado 16 de agosto, Santa Ana aportó su fusión de rock latino. El primer grupo británico en participar fue Keith Hartley Band, al caer la noche, seguido de Grateful Dead, y luego Creedence Clearwater Revival. La noche no terminó ahí, porque la bruja cósmica Janis Joplin subió al escenario a las dos de la madrugada. El sol aún no salió el domingo 17 de agosto, cuando los británicos The Who iniciaron su presentación alrededor de las cinco de la mañana. El primer acto oficial del día corrió por parte de Joe Cocker, acompañado de la Gracie Band. Blood, Sweet & Tears compartieron su R&B alrededor de la 1.30 de la madrugada. Cerca de las seis de la mañana de lunes tocó Paul Bottle Flight Blues Band, y el festival cerró con broche de oro con Jimi Hendrix y su banda, cuya presentación está vestido estipulada para la noche anterior, siendo así que para las nueve de la mañana, horario en que Hendrix interpretó sus temas, la mayoría de sus asistentes se habían retirado.